¿Cómo estás amigo? Buenas noches. Hola Manu, ¿cómo les va? ¿Cómo les va chicos? Ahí en la radio, un gusto charlar un rato con ustedes y con toda su audiencia, linda audiencia. ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Bueno, me alegro. Ultimando detalles para lo que se viene, ¿no? Encuentro de fútbol senior nuevamente, ya que es temporada 16. Sí, sí, estamos ahí a unos días del senior de este fin de semana, el viernes comienza y como todos los años, soy contento de poder hacer esto donde vienen delegaciones y grupos de veterano y de señor de distintas partes del país, así que nos da mucha alegría hacerlo. ¿Qué cantidad de anotados tenemos? Tenemos 500 participantes, tenemos 28 delegaciones. Algunas delegaciones traen un equipo, otros dos y otros tres. O sea, las categorías son 30-39, 40-49, 50-59 y más 60. Bien, perfecto. Y ya tiene, usted es un hombre muy estructurado como yo, ¿ya tiene todo aceitado como para el viernes comenzar la jornada de fútbol? Ya estaría casi todo listo, hay algunos detallitos finales, pero sí, estructurado, uno a uno tiene toda la parte de la organización. De a poco con los años estoy tratando de salirme de la estructura, pero lo tenemos organizado, por suerte. Nacho, ¿por qué se van tan contentos los que vienen a Carlos Paz en tus eventos? A ver, haciendo un autoanálisis. Y hay una parte muy importante que siempre tenemos que evaluar, que nuestra ciudad es muy importante turísticamente y brinda muchos atractivos, muchas cosas lindas. Y la gente, obviamente, ese es un punto muy importante para decidirse a venir. Y se lo ofrecemos nosotros, o sea, se lo hacemos saber todo lo que le podemos brindar, ¿no es cierto? Porque yo, por ejemplo, vivo desde los 12 años en Carlos Paz y obviamente soy hincha de Carlos Paz, soy hincha de Córdoba, defiendo todo lo turístico de nuestra provincia y me gusta mucho. Y después tiene que ver mucho, sí, lo deportivo, obviamente vienen a jugar y a disfrutar del fútbol, ya con otro condimento porque están en otra etapa de la vida. Y nosotros lo proponemos también así, que vengan a disfrutarlos distendidos, a reírse, a compartir, a poder relacionarse con los otros grupos. Ya son amigos, te imaginas, 16 años hay grupos que vienen desde hace, desde el primer año y otros se han ido sumando y se hacen amigos y vuelven, un año dejan y el otro vuelven a encontrarse, quieren venir para encontrarse. Y hay un momento muy grato de camaradería. En general se manifiesta en todo momento, todo ese momento de camaradería y de fiesta, ¿no es cierto? Y bueno, y después todo lo que podemos entregar nosotros, que es la parte organizativa, deportiva, tenemos premios deportivos como el del Atlético Carlos Paz, Bahía de Gitano hoy que brindan unos espacios hermosos para jugar al fútbol, todos muy preparados. ¿Primer nivel, Nacho? Creo que... Increíble el Camping Bahía de Gitano. Yo creo que hay que revalorizar a todos aquellos que hacen cosas importantes por el deporte y por la actividad turística, ¿no es cierto? Porque el Camping Bahía de Gitano es un lugar donde le brinda a la gente hoy, es un camping cinco estrellas. Y también hay que reconocer en el club Carlos Paz todo lo que se hace, lo que le brinda a la gente, la relación que uno logra y lo que puede hacer dentro del club, que eso también influye porque recibimos gente y tenemos que atenderla bien, o muy bien. Natalio, ¿cómo va Martín Salinas de este lado? ¿Cómo te va? ¿Cómo anda? Un gusto escucharte. Muchas gracias, igualmente. Natalio, en relación a este encuentro que estamos a punto de vivir, ¿cómo va a ser el formato del mismo? Bueno, nuestro formato es... Algunos llegan el jueves porque hay mucho entusiasmo y ya se adelantan, quieren venir el día anterior, la noche anterior, a pasar varios días y disfrutar de todo lo de acá. Y otros, la mayoría llegan ya el viernes, hacemos la recepción ahí, ya les enviamos carpetas con todo el cronograma de actividades, filtros y todo lo que hay que realizar en el fin de semana, ¿no es cierto? Pero también ahí los recibimos, entregamos vouchers, los dirigimos al hotel. También hay que hablar de que, por ejemplo, contamos con el hotel Portal del Lago, con el hotel Piazza, con el hotel 376, que son hoteles realmente de alta jerarquía y nivel de servicio, y eso es muy importante. Eso también es una parte importante, por eso la gente viene. Y bueno, a partir de ahí ya se van a cada una de las delegaciones, se van a su hotel, almuerzan, y a partir de las 14 y 30 están en los predios deportivos. Y en los predios deportivos, el viernes a la tarde, desde 14 y 30 a 15, comienzan los partidos, se juegan hasta las 19, 19 y 30 aproximadamente, y vuelven a comenzar la actividad el sábado a la mañana, 8 y 30, 12 y 30, en los dos predios. Se juegan un total de 3, 4 partidos por equipo. La tarde se la dejamos libre a las delegaciones porque les gusta hacer turismo, estar en el hotel, compartir una picada, un mate, charlar con los demás jugadores, con la gente del otro equipo, porque siguen haciendo partidos después para en el año, ¿no es cierto?, donde se vuelven a juntar en distintos pueblos de la Argentina, porque bueno, ya te digo, vienen delegaciones de, mira, creo que son 10 provincias en este momento que están viniendo representadas. Y bueno, y todo eso genera después ya toda una preparación para la sábado a la noche en el portal de hacer la fiesta, entrega de premios y todo lo que se le brinda ahí, reconocimientos, y es una fiesta, es una fiesta del fútbol de veteranos y de gente que hizo toda su vida desde chiquito. Acá vienen equipos que, por ejemplo, se formaron cuando tenían 12 años y hoy siguen jugando, y eso la verdad es maravilloso. Personalmente te debe dar un orgullo enorme, ¿no?, porque, a ver, haces lo que te guste realmente, vivís de esto, pero sos un apasionado, Totalmente, esto se crea con la idea de entender, porque así lo vivo yo, digamos, así lo disfruto yo, así lo jugué yo, el fútbol, y así pude hacer cientos de amigos, y hoy tenemos grupos, hoy nos brinda, el WhatsApp nos brinda grupos donde nos ponemos a hablar todos aquellos que jugamos al fútbol y recordamos etapas, y bueno, el futbolero como el que juega al básquet, al volei, al rugby, el que hizo deporte y se relacionó, el deporte es muy mágico en esto, no solo forma personas, sino que te hace vivir momentos muy especiales de la vida. ¿Se va a poner los cortos o no? Tengo una rodilla que, me los pongo los cortos, pero es solo para caminar y coordinar y estar ahí cerca de la cancha, por eso hoy estoy dirigiendo, hoy me invitaron la gente del club, los dirigentes hoy del club Carlos Paz, estoy con el femenino también, me gusta también mucho esa parte. Te cuidas mucho, ¿no? Te veo pleno físicamente desde que te conozco, y eso que hace 20 años que te conozco. Hace algunos más. O más. Sí, es verdad, sí, 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 un poquito más quizás. Sí, sí, nos conocemos. Yo me acuerdo de vos, tenías 13 años y jugabas muy bien como marcador central en tu categoría. Agradecerte, amigo, por... 83, categoría 83. Creo que me dirigió... A ver si me equivoco. Creo que me dirigió a un par de temporadas. Muy bien usted, muy bien, muy bien. Muy bien en la defensa, muy bien como marcador central. Tenía conocimiento de esa posición. Nacho, hermano, gracias de corazón por el aguante, por esta linda nota de Impacto Deportivo, ya después la compartimos en redes sociales. ¿Algo más por destacar y saludos? No, la verdad, la alegría de poder compartirlo con ustedes, que transmiten todo el tiempo de deporte y les hacen conocer a la gente de nuestra ciudad y todos los alrededores. Y la verdad, agradecer a toda la gente de Carlos Paz que se brinda para que esto salga muy lindo, para que toda la gente que recibamos realmente se vaya muy feliz, como vos decís. Bien, abrazo grande, amigo, gracias por todo. Gracias, gracias ahí a todos en el estudio. Un abrazo grandote. Chau, chau. Linda nota. Sí, señor.